Clarisa, ahí vi que al principio del programa creo que no me oíste, pero mencioné que tú no me podías invitar a comer, aunque te he invitado 10 veces, porque ayer un artículo en la revista Forbes, la prestigiosa revista Forbes, menciona a Clarisa Molina, de sus ahorros, que ya es dueña de dos apartamentos, un Range Rover, no sé qué más tiene, no sé si tiene un edificio en Nueva York, pero mencionaba a varias personas latinas, y tú eres una de las que menciona como un ejemplo de una joven que está invirtiendo en real estate en estos momentos. Exactamente, Raúl, y me siento muy honrada, de verdad que le doy gracias a la revista Forbes, y obviamente pues dándole ejemplo de que cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo, e ir sembrando semillitas ahora mismo para que en el futuro nada te pueda faltar, y obviamente pensando en la familia, que también va a ayudar muchísimo. Y Raúl, yo si te he invitado a comer, eres tú, que dice que no, verdad que sí, Karina, seguramente hasta a ti te he dicho que no. Ya ves, Raúl. Dice que Clarisa, ahora cuando me compro el tercer apartamento ya no te puedo llevar ni a un flan. Clar, y felicidades, me encanta. Felicidades. Por eso, Rally, que tengo que pagar muchas cosas. Sí, eso es. Y me encanta.